Hoy, en la fiesta de Santa María Magdalena, nos presentan dos lecturas poderosas que arrojan luz sobre el poder transformador del amor y la redención de Cristo. Al reflexionar sobre la vida y el legado de María Magdalena, estamos invitados a profundizar en los misterios de la misericordia y el perdón de Dios. En la primera lectura de 2 Corintios, San Pablo escribe, el amor de Cristo nos impulsa, una vez que hemos llegado a la convicción de que uno murió por todos, por lo tanto, todos han muerto. El mismo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Estas palabras resuenan profundamente con la historia de María Magdalena, quien una vez estuvo poseída por siete demonios pero fue liberada por el amor y la misericordia de Jesús. Su encuentro con Cristo fue tan profundo que transformó su ser entero, impulsándola a vivir ya no para sí misma, sino para el que le había dado nueva vida. Este pasaje también habla sobre nuestras propias experiencias de pecado y redención. También nosotros hemos sido liberados de la oscuridad de nuestra propia creación y estamos llamados a vivir nuestras vidas en gratitud por el regalo de la salvación. Al igual que María Magdalena fue impulsada a seguir a Jesús, estamos llamados a entregar nuestras vidas a Él, permitiendo que su amor nos guíe y dirija. La lectura del Evangelio de Juan 20, 1 a 2, 11 a 18 nos presenta la escena conmovedora del encuentro de María Magdalena con el Cristo resucitado. Después de haber visto el sepulcro vacío, está abrumada por la tristeza y la confusión, sólo para ser encontrada con las palabras suaves de Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? En este momento, los ojos de María Magdalena se abren a la realidad de la resurrección y reconoce al Señor. Este encuentro no es sólo un encuentro personal entre dos individuos, sino una revelación de la naturaleza del amor de Dios. La pregunta de Jesús a María Magdalena es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Estamos todavía buscando significado y propósito en nuestras vidas, o hemos permitido que nos encontremos con el amor de Cristo? Al reflexionar sobre la vida de María Magdalena, nos recordamos que nuestras propias historias de pecado y redención no son tan diferentes de la suya. También nosotros hemos sido liberados de la oscuridad de nuestra propia creación y estamos llamados a vivir nuestras vidas en gratitud por el regalo de la salvación. Que, como María Magdalena, seamos impulsados por el amor de Cristo a entregar nuestras vidas a Él y que también nosotros encontremos al Señor resucitado en lo profundo de nuestros propios corazones. En las palabras de Santa María Magdalena, he visto al Señor. Que también nosotros proclamemos esta verdad al mundo y que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador del amor y la redención de Cristo.